Cuando tuve mi primer periodo no estaba preparada. Fue algo, una sorpresa, pues se siente uno como muy incómodo. De hecho, como que no podía salir porque sentía que de pronto iba a suceder algún accidente por el camino. Pero va uno aprendiendo poco a poco a convivir con lo que llega. Estaba en mi casa, fue en la noche, amanecí así, manchada, y pues como que ya le dije a mi mamá y ella, pues no pasa nada y hay que hacer esto de usar las toallitas y es algo que va a suceder frecuentemente. Esa transformación fue bastante incómoda porque como que uno no podía usar el pantalón porque de pronto se manchaba. Si salía de pronto, iba a tener alguna manchita y se iba a notar por la calle. Es como que lo cohibía uno y esos días era como, estoy como enferma y tengo que estar en mi casa. A medida que fui, tal vez, pasando con el estudio, que ya uno empieza como a hablar más con las compañeras y recibe también conversaciones con ellas de, no, mira, pero esto lo podemos manejar así, se puede trabajar de esta manera, pues por suerte no fue tampoco muy agresivo. Mis periodos fueron manejables y la vida se fue sobrellevando. En eso también siento que hay una gran diferencia entre esa relación que hubo con mi mamá al poco tiempo que logré tenerla, a ver la relación que tengo hoy en día con mis hijas, pues porque no había la oportunidad de uno sentarse como a hablar con ella de mujer a mujer en varios temas. No sé, por la ocasión, tal vez en la época no se podía hablar de absolutamente temas un poco más grandes como de sexo y cosas así, de planificar y cosas así. Mientras que hoy en día tenemos más libertad y yo lo hago con mis hijas, de ser como más abierta con ellas. Cuando empecé a tener esa transformación y que empezaron a crecer mis cenitos, y empezó a salir el vello en algunas partes del cuerpo, como que ya lo sentía como algo natural. Sentía que esa naturaleza y esa dicha que Dios nos dio de ser ese ser que da la vida. Pues mi hija, mi primer embarazo, mi hija, yo tenía como 25 años ya, pero me parece que es un proceso bastante hermoso sentir como nosotras podemos dar la vida. Ese primer noviazgo, pues como te digo, esa época era como algo más inocente a lo que vemos hoy en día. Podíamos hablar de lo que era un novio, era la manito, el besito y ya. De ahí no pasaban las situaciones, fue un chico enseguida a mi casa. Y me parecía algo como lindo, porque pues finalmente la novedad de nosotros era ir a comer helados, ir a un parque. Recibí mi primer regalo a los 15 años de él, que fue una cajita de música que todavía existe. Y me parece que era algo como muy tierno, época muy linda que es muy distinto a lo que se ve ahora. Porque ahora pues uno ve las relaciones es besito y sexo y embarazos y es una vida muy distinta. Cuando sucedió esto de tener ya como una búsqueda más profunda en una relación de pareja, ya yo tenía 19 años, estaba estudiando enfermería. Pues ya tenía algo de más conocimiento en varios aspectos y se llega el momento que también es un proceso bastante hermoso. Y cuando lo hace uno con amor, pues creo que es algo maravilloso. 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 Gracias.